Otra vez, hey, hace cuenta que la otra vez Conocimos a un güey En la fiesta y super buen pedo Acá, todo chido, todo cool Y luego resulta que Ahora nos está diciendo cosas Así que Subimos también chafas Hey, qué pedo Mis compas, ando sostigando aquí Wey, ando sostigando a Cristian Ahí estuvo, ¿qué quieres o qué? Tranquilo, tranquilo, qué pedo Eh, wey, ya Hoy toca una broma a Carlos Amigos, le vamos a hacer creer Que un supuesto par que conocimos en una fiesta Nos está amenazando Por redes sociales, que nos quiere golpear Que nos quiere pegar, que quiere básicamente Acabar con nuestras vidas Entonces vamos a confrontarlo A ver cómo reacciona él, él es nuestro cómplice Entonces vamos a ver Pero antes de empezar la broma, ve a suscríbete A darle like y a picarle la campanita Porque nadie te va a cobrar por eso O sea, ya le mandamos dos por semana O sea, entonces hay que subir shorts a la vida Yo creo que subí un short para el que pedo Ahorita, ahorita, ahorita ¿Un qué? ¿Un short? Yo también subo, y por ti quieres asustar también Yo subí una faldita No, no hay short Sí, Manny sube Sí, Manny sube Manny no dijo que sí sube Yo también he subido eso Yo no he subido Pues me destruí uno hace 24 minutos Tiene 164 veces A ver Gil Ey, Cristian ¿Me empezó otra vez? ¿El vato? ¿El c*** de calo, güey? ¿Neta? ¿El c*** de calo? ¿El c*** de calo? ¿Pero qué pido, güey? ¿Cuál es su problema, o qué? Pues no sé Es que hace cuenta que la otra vez Ey, hace cuenta que la otra vez Conocimos a un güey En la fiesta y super buen pedo acá Todo chido, todo cool Y luego resulta que Ahora nos está diciendo cosas Que « structured » Estaban en charlas —¿Pero por qué? —No se No sé, güey Es el pedo Lo conocemos buen pedo Y le dimos pa으로 y todo Y chido, ¿no? Pero los fáciles diciendo Nada Checa O sea, la conversación está normal y ves O sea, ya llegó el punto de que ya A partir de aquí empezó a Llegó el punto de que lo tuve que bloquear ¿Por? ¿Lo bloqueaste de él? ¿Lo bloqueo o qué, güey? No sé, castroso No, le voy a mandar un mensaje, güey ¿Y tú tampoco le dijiste nada, güey? Ay, güey, por parte de una necesidad, yo Le mando un audio, ¿qué? Le mando un audio ¿Que basta, güey? Sí, sí, dile que ya Sí Ey, qué pedo Mis compas andan sostigando a Gil, güey, andan sostigando a Cristian Ahí tú, ¿o qué quieres o qué? Eso, yo nunca podría ser tan hetero Que huele amigo hetero A huevo, hazla de Ey, qué pedo Mis compas andan sostigando a Gil, güey, andan sostigando a Cristian Dátelo solo por cabeza, güey Y la otra, y la otra, y la otra Dile, 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 o dejas de O conmigo, o te O con el papel Sí O si no, te la vas a ver conmigo Ay, que conteste Oye, que conteste, si contesta No, güey, pero, a ver, pues es que sí Con la junta de allá es lo que haces Ah, ah, ah ¿Ya contestó? Ah, ah Tú ni te metas a Que contigo no era el pedo, pero, pues bueno No 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 Dile Ay, no, yo le digo Manos te van a faltar pa' pelarme la Manos te van a faltar Ha Ay, no 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 Si ¿Qué le decimos? No ¿Qué le decimos? Pues sacó el vaso, algo ¿Hace cuánto que no te peleas? No, pues hay que hablar la policía, güey Sí, hay que hablar de policía. No, pero ¿para quién? O sea, si viene así de que... No va a venir, güey. ¡Está escribiendo, está escribiendo! El Carlos tiene una técnica de... No de golpe, sino de... ¿Cómo se dice cuando? Intimidad a alguien. Güey, el vato no va a salir de puta, ¿se acuerdo? O sea... El Carlos sabe actuar ante esa situación, una vez le pasó y... Eso fue lo que me enamoró de él. No, güey. No creo que venga, güey. Pero si sabe dónde vivo, güey. De mi casa, güey. No, pues... Dime dónde lo vas a... ¿Qué le entras o qué? No, hay que confrontarlo. Órale, pues, te veo a las 3 en el parque. ¿A las 3? ¡Ay, no! Necesito como pelear, güey. Falta bien. ¡Pasa! Es que entiende que no... Yo le hablo a mi hermano, mi hermano vive aquí cerca. Mi hermano vive aquí cerca, mi hermano está así enorme. Si viene con más que te hablemos, ¿verdad? No, 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 güey. No, no, güey. No creo que hay algo con más gente porque... ¿Y vamos a ir todos al parque? Sí, claro. A ver si no más. Vamos, 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 vamos. Es que te digo que el plano es pegar a la gente. Nosotros no pegamos. Vamos a... Así es. Vamos a hacer que le baje, que le baje su pedo. Vamos, ya. Tú quédate aquí, güey. Puede ser peligroso. Ni siquiera con la famosa. ¿Quién chingado es este, güey? Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de qué? ¿Pues qué pedo contigo? ¿Estás tú solo? Pues tú estás c... ¿Cómo voy a estar solo? ¿Por qué voy a estar solo si nos poniste a los dos? Estoy hablando de tu antiguo, pedo. Pues yo también estoy hablando contigo. ¿Pero qué traes, güey? ¿Cuál es tu problema? Porque me andas bloqueando también, güey. Si pedo es con él. Pues porque... Pero... Tú también, güey. ¿Yo qué te dije? Se supone que... Tú te ondeaste. Supone que éramos compas. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Mira, si tú te quieres bloquear, pues te va a bloquear y ya, güey. ¿Cuál es el pedo? Que tengas huevos para hablar, güey. Pues aquí estoy hablándote ahorita. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Pero qué pasó, güey? ¿Cuál es tu pedo? ¿Pero por qué tienes que insultarnos y estar mandándonos mensajes? No es el pedo, güey. Que el pedo está... ¡Ah, no es el pedo! Me empezaste a mandar mensajes a mí después de que te bloqueo, güey. ¿Cuál es el pedo? Sí, sí, sí. ¿Pero te estoy brincando ya tú? Pues es que tú estás metiéndote, güey, y estás... Es que estás... Yo solo quiero que te... Te vas con él, güey, pero te estoy brincando. Güey, aquí estoy dándote la cara y te estás... ¿Cuál es la cura? ¿Cuántas veces tienes? ¿Cuántas veces tienes? ¿Cuántas veces tienes? ¿Cuántas veces tienes? ¿Cuál es el pedo? Pues ¿cuál es el pedo contigo, güey? Eh, cálmate, cálmate, cálmate. No te falles, ¿tú quién eres, güey? Eh, tranquilo, también. Vamos a hablar las cosas mejor. ¿Halar qué, güey? Ya estamos aquí. No son los madrasos, ¿no? Pues suérale. No, ¿cuál es madraso, güey? ¿Cuál es madraso, güey? ¡Ey! Bué, también tú tranquilo, güey. ¿Cuál es su pedo? Pues está cagando el palo. ¡Ey, güey! ¿Qué traes? ¿Qué traes? Tranquilo, güey. Tranquilo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¡Ey, güey! ¡Ya cálmense, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, güey! ¡Es una broma, es una broma! ¡Carlin! ¡Un aplauso a una chaca! Pensé que se lo ibas a soltar tú, güey. Es que esos no son chaca, güey. Estos no son chaca, güey. Están mamados. Es un chaca, güey. Está fuerte, está fuerte. ¿Cómo te llamas, amigo? A Hernán. ¡Hernán! Un aplauso para Hernán. No nos conocimos en la fiesta. No, no, no. Es cómplice, es cómplice. No, no está hablando feo, ni nada. No, no. Todo es actuado. Ahora me está chida. ¿Quieres ser conmigo? Me dicen. Sí puedes con él, sí puedes con él. Ah, bueno, sí puedo con él. ¿Estás grabando todo? Sí. La ****. Lo veo llegando y yo. No, hay que platicar. Estuvo chido. Espero que les haya gustado. Gracias, Hernán, por ser nuestro cómplice. Él y Claudia. Ya sabes que hay venganza, si quieres. Pero trucha, porque ajá. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Están apareciendo por acá. Ya saben que nosotros nos vemos. Una próxima broma. Si comentas este video, te vamos a mandar saludos en la próxima broma. Y por más amigos como Carlos. Exacto. Ahora sí, nos vemos en la próxima broma. Bye.